muy buenos y tubios a un nuevo vídeo de la que a dragón y fin will tendríamos la historia estamos en el mejor no lo hemos llevado allí a la escondite de verdad y doji y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver en este casino de los mafia china a ver si encontramos y nos vemos con ellos black y discos de empanadilla china la contraseña una vez es el frito chino el frito chino es el perfecto de la rampa del sushi Sí, sí. No entiendes con la mesa. ¿Puedes ir a la mesa? ¿Dónde está? No, ¿me entiendes? No, ¿es lo que se llama? No, solo aquí tenemos algo de comer. Es por ejemplo, te lo que hacemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No queremos apostar, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. levantar la vista de su propia mano en resumen que se la vamos a jugar parece que ha ganado bien jugado caballero vamos ya parece que es el guapo que me saca de aquí ahora ¿qué pasa? pensamos que no salimos hay que seguir el encargado acaba de hacer acto de presencia ¿él es el que lleva el chiringuito este? sin ninguna duda ha salido de la parte de atrás desde el personal lo llamará ¿eso qué quiere decir? pues que tenemos lo que buscábamos venga vamos ahora todo depende de Kasuga así tal como estas ¡Gracias! 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 ¿No hay nada? No es necesario que usted pueda decirle a la gente que está haciendo. ¡Oye, el jefe del niño! No es no decir nada así. Este es para mí, así que lo voy a hacer. Pero veo que es muy triste. ¡Ey! 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 Esto es lo que pasa aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿En serio? ¡¿En serio?! ¡No! ¡Si, si, pero no te hagas nada! ¡Ya! ¡¿Y eso te hagas nada?! Pues, ¿por qué te dicen eso? ¿De acuerdo conmigo? ¡Puedo ayudar a Akanes! ¡Me dicen las cosas a la gente! ¡Y por ejemplo! ¡Yo, por ejemplo! ¡Puedo ver algo muy interesante! y 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 mi da si na mi wadai cdc 肌が綺麗な男は魅力的だよ そういう文化 お肌の te iruしてみるか esa let's put up yasara オベッド アオベッド アオベッド foreign 新しい que mi surf es una chulada, me encanta, que brine vistoso que ha quedado, anda si tienes uno es que te lo pongo ya en mano, puedes cambiar el color del surf o cuando quieras, en los carreras loca, venga, ponle bien mono. Nivel 26. Amal, desvino al Siryu, son fuertes eh, ranf de desarme. ¡Cantamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ijana quebrada! ¡Orena banca! ¡Orena! ¡Vamos! ¡Hasta más Gabriel! ¡No te muestro! No he olvidado No, no he olvidado Menos ataque ¿Es el Turker este? Ataque ¿Es el Turker? ¿Es el Turker? ¿Es el Turker? ¿No? ¿Lo va a curar? ¿Es el Turker? ¿Es el Turker? ¡No es el Turker! ¡No es el Turker! ¡Uf! ¡Uf! ¡Era fulminante! ¡Era fulminante! ¡Era fulminante lo del... ...el... ...el video, tío ¿Puedes? ¿Puedes...? ¡Veal! ¡No! ¡Un saludo! ¡Era fulminante! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡No, no! ¡Era fulminante! ¡Ancien! ¡Lo de la ropa! Hostia, esta medicina, no sabemos ni tener que devolver con la intención a todos los Me gusta el grupo, vas a ver, esta de... ¿Yo no tengo esto? Mira la cosa que me he saltado yo Ataca de mierda Espérate ahí, no sé ¿Quién? Vale, fallo, Kiryu ha saltado Fija el ataque, él es el de ese No, no cargas Vale, tres turnos, vale, vale Aguanta, aguanta Tommy Dios, Dios No llaman un mercenario, eh Me dejaba más de daño No sé No sé No hay mucha textura, qué es Te veo en la cara el chaval Hay gente por ahí ¿Han mal ligado a Kasuga? Kasuga no puede morir ¿Han mal ligado a Kasuga? No hay nada que evite eso La mal ligado a Kasuga no puede ver esto A no ser que nos cargamos al pago No voy a inspirar, pero todo voy a inspirarme en combate La mal ligado a Kasuga empeora Pero no hay escapatoria Y he perdido el segundo Más No podemos llamar a... Madre mía, no podemos llamar a los personales Solo Kasuga puede llamar a los personales No podemos llamar a Sechafiel No había manera, contra esos tipos no había manera De hecho la maldición de Kasuga es perder el tiempo Kasuga muere y acaba la partida Creo que no puede morir No hay que cambiar de huevo No hay que cambiar de huevo ¿Qué es el mismo? ¿Eso es? No hay que cambiar de huevo ¿Nacabu? ¿Qué es lo que se me da a favor? ¿Restaurante? Un cofre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué roteo! ¡No hay ni una! ¡A la derecha! ¡Vamos a sticksirложos. ¡Vamos! Mais cañaada, no quiero hacer miedo. ¡Vamos! ¡Andan y leñeza! ¡Vamos! ¡No! ¡No tenemos que insane! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Chandra Há a ver denim ¿Qué? ¡Lo voy a ir adelante! ¡Has dado 30 para después! ¡¿Tú puedes hacerla? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Uli! ¡Acurrar la granja te voy a poner! Empieza por encima ¿Qué ha pasado la niña? ¿No está eso así? No puedo entrar A joder la vaca ¡Restaurante! 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 ¡Rofa! ¡Aloha! ¡Gracias! ¡Reventa! ¡Dirad! ¡Los solo! Veinticavascer pues esta conversación nos la dejaremos ¿quién sería? y tosse o sea que viene por nosotros tira oh, bingo ¿qué asustes, hombre? este es un pajo salchichita delictiva una paga vaya, te da aquí, tío ya viste que se ve hay buen remate joder bueno, el tío de longwind es este ¿qué pasa, el tío es este? ¿qué dices? vale, dale, dale, dale vale, vale vale, vale bueno, gente, lo vamos a hacer aquí en esta parte estamos subiendo de nivel cuando alcanzamos un nivel 23 pues iremos a la misión en el momento yo creo que estará todavía pues un camino de de estar subiendo y de estar investigando un poquito la isla que bueno, queda bastante costoso y si no, vamos a dar un poquito de repaso viendo tiendas y demás nos va bien hacer un poco de parón esto es una zona implicada ahí a Marco marca bueno, marca sí porque yo creo que es por lo barracuda, ¿verdad? por esta noche bueno, veremos a ver cómo vamos por aquí hacemos también las conversaciones de Chitose y de Tomizawa y bueno, pues iremos a la escondite otra vez de los Daidoji para iniciar este infiltración a la a la base de la mafia china que está aquí en Holul espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado el 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 vídeo ¡Suscríbete al vídeo!